Hola zampones, aprovechando que el domingo va a ser el día de la madre aquí en España voy a preparar unas rositas de hojaldre y crema de chocolate que pueden ser perfectas para que se las regaléis a vuestras madres vamos a necesitar una plancha de hojaldre sin azúcar para esta receta partimos de la base que ya habéis hecho, la crema de chocolate y avellanas sin azúcar y sin aceite aquí arriba os dejo el enlace, ya que va a ser el relleno de nuestras rosas un huevo agua o aroma de rosas comestible miel si no tenéis o no os gusta el aroma de rosas la podéis sustituir por agua de azar o por vainilla y si no pues solamente la miel necesitaremos un molde redondo para galletas de este tipo o un vaso empezamos desenrollando la plancha de hojaldre que habremos tenido por lo menos 5 minutos antes fuera de la nevera y con el molde o el vaso que vayamos a utilizar vamos marcando toda nuestra plancha retiramos y reservamos el sobrante el molde de madalenas que voy a utilizar para hornear las rosas retiramos y reservamos el sobrante tiene 6 agujeritos por lo tanto voy a formar 6 filas de círculos cada fila va a corresponder a una de las rosas fijaos bien en el vídeo y haced lo mismo formar filas con círculos de hojaldre superpuestos por una de las esquinas cada uno de los círculos de hojaldre corresponderá con uno de los pétalos de la rosa no os recomiendo que hagáis rosas con menos de 4 pétalos porque van a quedar muy delgaditas y tampoco os recomiendo que lleven más de 7 porque entonces no se van a hornear bien por dentro cuando terminemos de acomodar los redondelitos con el resto de la masa sobrante de hojaldre y ayudándonos con un rodillo vamos a seguir formando más círculos hasta que nos quedemos sin masa vamos a seguir vamos a seguir vamos a seguir vamos a seguir seguramente que con el último trocito de masa tendremos que formar el circulito con las manos sin ayudarnos con el molde ahora vamos a proceder a poner el relleno en nuestras rosas con la ayuda de dos cucharitas vamos a coger una porción de crema de chocolate y avellanas y la vamos a ir extendiendo por la zona central de las filas que hemos ido creando sobre todo hay que tener cuidado de dejar un bordecito por la parte de abajo al principio de la fila y al final ya que las vamos a enrollar y vamos a necesitar que esto no tenga crema para que se pueda pegar bien es muy sencillo simplemente fijaos en el vídeo empezáis por la parte de la izquierda y vais formando un rollito a lo largo de toda la fila de circulitos con unos pequeños pellizcos vamos sellando toda la base aplanamos y ahora extendemos hacia afuera los pétalos de nuestra rosa y ya estará lista hacemos lo mismo con el resto de filas de circulitos vamos a ver 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 lo a ver es que descarga lo bueno Una vez formadas las vamos a ir poniendo en nuestro molde de magdalenas. Es preferible que pintemos la base con un poquito de aceite. A continuación batimos un huevo y con ayuda de un pincel vamos pintando los pétalos de nuestras rosas. Colocamos el molde sobre una rejilla y lo llevamos al horno precalentado durante unos 20 minutos a 180 grados. Eso en mi caso. Vosotros seguís las instrucciones del paquete de vuestro hojaldre. Una vez sacadas del horno, cuando atemperen un poco, las sacaremos del molde y las pondremos sobre una rejilla para que se enfríen. ¡Suscríbete al canal! Ahora vamos a proceder a darles brillo a las rosas. Vamos a coger una cucharada de miel Una cucharadita de agua de rosas comestible o de la esencia que más nos guste y si nuestra miel está muy espesa, le podemos añadir media cucharadita de agua. Removemos bien Y con la ayuda de un pincel pintamos nuestras rosas por encima, alrededor y si queremos también por abajo. Esto le va a dar un brillo y un dulzor excepcionales. ¡Veis! ¡Menuda diferencia! Además de que le da un sabor ¡mmm! ¡Delicioso! Hasta aquí esta deliciosa, sencilla, dulce y crujiente receta. que está dedicada a todas nuestras madres. Espero que la hagáis y que podáis tener la suerte de compartirla este año con vuestra madre. Y ya sabéis, si os ha gustado no olvidéis darle like y si aún no lo habéis hecho suscribiros. ¡Feliz día de la madre zampones!